Llegarán ahora señores por parte Después del partido ¡Qué mierda, qué mierda! ¡Tapa la distancia, un rey! ¡Qué mierda! ¡Tapa la huevo! ¡Tapa! ¡Ay, lecho! ¡No, gira fuera! ¡Dio, yo, cruzé los dedos! ¡Madre, cruzé los dedos! ¡Fuego latino, un rey, señores! ¡Se nos sube la cuenta! Le digo una cosa, compañeros Un rey estuvo en CMB Le preguntamos si había patrón de financiación por penales Y comentó que en una oportunidad Patió, falló Pero ese equipo también perdió Lo que fue el banco de la U Lo que fue el banco de la U Cuando falló un rey Reflejó el sentido de las tribunas Le digo, ¿Quién va? Aquí, ¿Quién va? Ok, perfecto ¿Va Franco? ¿Vaya a ir Franco? ¿Va a ir Franco? ¿Va a ir Franco? ¿Va a ir Franco? ¿Va a ir Franco? ¿A ir Franco? ¿Va a ir Franco entonces? Está mal ¡Gol! 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 y la pago mucho Franco, Franco que capo para patear penales al hombre lo meten 5 minutos frío, y frío así patean los penales como los dioces Franco, bien, la ley es imposible va a ir al 40 eso como puede hacer 5 minutos para patear penales contra para el país se me llamaba Franco para que patear así que patear penales uno a uno en los arrancadores, los penales Oscar gracias para un lado, Imer para el otro y atención que va a Mimela para coronar todo un campeonato la ventaja es para el universitario la presión para el visitante va a ir entonces Mimela, Mimela Mimela, Mimela proteja Mimela Mimela, Mimela, Mimela Mimela, Mimela gol Mimela 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 2 a 1 lo gano universitario que emoción se vive monumental y la presión sobre el siguiente bien pateado los penales es Echevarría me parece el nuevo marco sí, señor Echevarría es el número 6 mi boca ropa libertadores espérate tranquilita señor y apu lo que momento va a ir 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 esa cara ella tenía no, de su estado la cara se la tenía ya tenía la cara de Roberto que es va a ir 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 mirando el suelo no está viendo los penales no está viendo los penales no está viendo los penales está viendo el suelo no no barro desperdició su carro entonces que la falla aunque la metan fallaba también la huyana y la huyana señores en los penales ya tiene una falla de la huyana universitario 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 boca boca uno problema señores en la mitad de la cancha con la gente de la huyana gente de boca y un si que reclama la gente de boca es que al parecer romero al ejecutar el plan y concretarlo parece que lo que la gente de boca pide es que se burla no leemos advertidos de aquí pero la gente de boca lo reclama 2 flores 2 flores 2 flores lo intimida que sea listo flores esto se acaba ya un gol más un gol más chico chico no falla señores en los penales tres universitarios cuánto cuánto no no si lo mete esta ya si si lo mete esta si tiene que meter uno no más más ya López ya mete López es el patajón compadre tú tienes garra y se defiende hasta la última mauricio está jugando bien todo el partido estás tapado tan lejos bien fácil no se atreve gol 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 ¡Roy! 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 ¡Roy!